Yo soy el niño a quien buscaba, mi madre santa que por mi lloraba Ella pensaba, le sucedió algo y me rezaba, le pedí a mi guarda Ya que estaba allá, la misma de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo con mi zumba, me hicieron así, el niño y la cumbia Mucha alegría, lloro a mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito, besos y caristas, ella me bañaba El que estaba allá, la pieza de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo con mi zumba, me hicieron así, el niño y la cumbia Mucha alegría, lloro a mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito, besos y caristas, ella me bañaba El que estaba allá, la pieza de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo con mi zumba, me hicieron así, el niño y la cumbia Mucha alegría, lloro a mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito, besos y caristas, ella me bañaba El que estaba allá, la pieza de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo con mi zumba, me hicieron así, el niño y la cumbia El que estaba allá, la pieza de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí ¡Gracias!